¿Qué tal mis amigos? Somos el estilo potosino de Cacique de San Luis Potosí Para saludar a toda mi raza allá en Estados Unidos De parte del estilo, de parte de toda la gente de acá en Chacuzal Que le echaron muchas ganas para que esta fiesta Saliera muy bonita para todos los que pagaron La música, para los que pagaron el video, para los que pagaron Los costillos, muchas gracias Esta fiesta de lo mejor acá en el Chacuzal De Termona, aquí el estilo potosino Presente de Cacique de San Luis Potosí Gracias Vente San Luis Potosí Ya no quería comer Había crisis de hormigas, estaban escasas, después les fallé Más pa' calderón, con calderón Tiene unas refrigeradas Más buena witch Más lamentación, con calderón, con calderón, con calderón Toda la parra se terminó Pero ayer Tu pasaría mientras que solo 30 segundos me las escupió Y ya no tuve más que campear A un ser líneas que pueda hallar Cruzapote Pero en vano nomás me cansé No encontré nada y triste quedé Se me trajo inter de color Sus patados caído ya Y con su lengua de afuera ya sin energías para caminar Y comenzó fuerte a toser Y el que triste se me dio Al mirar que mi mascota estaba sufriendo su punto final Y ya se murió mi oso hormiguero Ya lo fuimos a enterrar Por eso en tiempo de hormigas me acuerdo Y ya se me trajo Y ya se me trajo Y ya se me trajo Y ya se me trajo